Hola, bienvenidos una vez más a Yo Soy Pollo Hoy tenemos un video bastante particular Pero que les aseguro que todos tenemos un amigo que es bastante miedoso Y sí, hoy vamos a hablar de la gente miedosa Y bienvenidos una vez más a Yo Soy Pollo Yo no entiendo como hay personas que le tienen un miedo increíble a los animales O sea, si los animales son puro paz y amor, usted sabe Pero creo que todos tenemos un amigo que detesta, odia y le tiene pavor a los perros Má, no, va a empezar el partido y no metieron a Keylor Hernández de titular ¿Cómo que no lo metieron? Pero bueno Má, güey, ahí vienen, ahí vienen sus perros, má, no, má, hágalos para allá, má, por favor No le vas a hacer nada Má, yo sé que yo estoy muy grandito, pero estoy mía, mía, mía No, no, llame, no, llame No, 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 no No me da miedo, má, es que me da mucho tan miedo Es que yo desde pequeño, no le voy a hacer nada No le voy a hacer nada No, 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 déjelos ahí, déjelos ahí, güey, no, por favor Yo no sé, pero las mamás están envueltas en un montón de miedos A las mamás todo les da miedo Ay, el fin del mundo, el 31 de diciembre, nos vamos a morir todos Ay, no, papito, si sale lo puede atropellar en un carro Ay, no, las mamás están envueltas en miedos Bueno, madre, me voy para Bangladesh con Sebastián con Luisito Llegó el día, todo está preparado y de ahí No sé cuándo nos vamos a volver a ver Papito, pero, usted me va a dejar aquí con el corazón en la boca Me vas a dejar con el Jesús en la boca Papito, piénselo, la comida es diferente Te vas a cagar en el viaje Papito, un avión se puede caer, puede explotar Ay, Dios mío, me lo pueden matar Te pueden sacar un riñón, lo pueden vender Y si no te vuelvo a ver, ¿qué voy a hacer sin vos? Ay, no, Dios mío, no, 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 mi hijo se queda conmigo Papito, por favor Vaya al parque de la paz, se tienen cartones y se puede vuelve Pero a Bangladesh usted no me va Dios guarde, usted tan soropo que es Ni sabe ni cocinar si puedo seguir a Bangladesh con esos maes Ah, y si alguno se muere, usted casi como se devuelve Y si le quitan el pasaporte, ¿qué voy a hacer yo? ¿Me voy a volver loca? Jamás en la vida, ¿no, papito? Aquí se queda en tiquis, aquí es chiquitito Que voy a andar en bus, pero allá, ¿qué va a hacer, ah? Vaya Chicos, antes de seguir con el video Les tengo un anuncio súper importante Para aquellas personas que son usuarios de Colby Prepago A partir de mil colones se les va a estar duplicando en internet Así que aprovechen dos mil, tres mil, cuatro mil colones Aprovechen todos los días para que tengan el mejor internet Durante todo este tiempo que queda de la promoción Yo no sé si usted es de esas personas que les encanta irse de fiesta en las noches Usted llega a esas horas tardísimas Y adivine quién está en la sala esperándolo Ay, Dios mío ¿Dónde estará este cabrón que no me llama? Ay, yo no sé de quién es este número Ay, Dios mío, mi hijo pasó algo Me lo atropellaron a mi chiquito Lo secuestraron Ay, Dios mío ¿Aló? Salvador, es usted, ¿verdad? Usted me tiene otra vez con el Jesús en la boca Yo pensé que usted lo habían matado Porque usted no me llamó cuando llegó Mami, si estoy aquí afuera Ábrame, es que no tengo llaves ¿Cómo que está afuera? Yo pensaba que usted lo habían matado Ay, papito, ya le voy a abrir la puerta Ay, Dios mío Estos muchachos a mí me van a matar del susto Es muy normal que a muchísimos hombres Les da miedo casarse Pero cuando ya están casados Viene algo más Les da por tener hijos Bueno, inclusive hay personas que tienen hijos Antes de tener un matrimonio Pero adivinen quién tiene ese pavor A tener un hijo Obviamente Ay, salvita Que dice que vino Pasó la vida con nosotros Tranquilo Yo siempre vengo aquí a visitarlos Usted sabe que Will es amigo mío de toda la vida Pero y... ¿Y el bebé cómo? ¿Para cuándo? ¿Cuándo? Contéstele ¿Para cuándo? Yo le tengo miedo a eso Porque eso de ir a parir Y los dolores Y los anchaques Y una cabezota saliendo de mi cuerpo Dios guardia ¿Usted sabe? Una cabezota del tamaño de esta bubi Me voy a volver loca Me voy a ver Es más No quiero parir ¿Sabes lo que anhelo yo? Tenerla así, mi amor Y que sea Ay, véalo, patea, patea Y hacela así Esta barriga está hecha para eso No quiero No quiero tener hijos Me da miedo Tener un hijo, bye Es más ¿Quién le va a dar? ¿Quién le va a armamantar al bebé? Yo no quiero Dios guardia así ¿Usted le va a dar? No, ¿verdad? Todos tenemos un amigo Que odia que hablen de cosas de miedo Y más en estos países latinoamericanos Que todo Son historias de brujas De demonios De rituales De rituales De pueblos enfrujados Por ejemplo Nosotros tenemos al sanatorio Durán Y en fin Ese compa Cuando están hablando de cosas de miedo Se le hace así No puedo más vivir en esta casa Siempre me pasan asustando Yo tengo miedo Que se me meta un demonio Qué miedo Si el otro día yo estaba aquí Sentado viendo la peli con vos Y no nos empezaron a sonar los platos A mí se me hace una zona a la puerta del cuarto Y ayer Ayer en la noche Amanecí Cinco hijas Amanecí cinco hijas Hoy Y yo me acuerdo Que yo estaba levitando ¿Y sabes lo que más miedo me da a mí? ¿Qué? ¿Qué se me pedó? ¡Ah, demonio! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Dios mío! ¡Atrás! Siempre cae este payaso Se ha levantado pieos Eso no existe Eso no existe Todos tenemos un amigo Que siempre anda sigiloso Tranquilo Viendo por todo lado Para que no le pase Lo siguiente Papi, ¿tiene hora, papi? ¿La hora? ¿Qué hora tiene? ¡A la una! ¿Qué hora tiene, maestro? Bueno, hasta aquí llegó el video de hoy Espero lo hayan disfrutado muchísimo Yo en particular Soy una persona sumamente Miedosa A las alturas Yo detesto Las alturas Detesto las cucarachas Y un montón de cosas más Pero yo creo que lo más importante De todo Es enfrentarlas Y disfrutarlo De los miedos Pero bueno Espero que hayan disfrutado muchísimo Este video Y lo siguiente es Que vayan Se suscriban Activen la campanita De notificaciones Le den like al video Y compartanlo con todos sus amigos También no se los olvide dejar su comentario Porque siempre leemos todos sus comentarios A pesar de que sean un montón Este mae O este mae O este mae Siempre lo debemos Para que se por están Siempre estamos leyendolos todos Obviamente no podemos contestarlos todos Porque Obviamente Pasaremos días Y todo Y bueno No se los olvide poner Pollo Salúdame Porque ya vamos a empezar de nuevo Con eso aquí abajo Para que salgan durante el video Y como yo siempre digo Yo soy Pollo Ustedes son Pollo Y todos somos Pollo Ay Papas 바� 내� O Hot Hot быстро Gender BI 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 BI的时候